Toca y toca el instituto, ahora jugando con el chino Silly ante Franco, va Silly y erró. Gran defensa del Sorcetti, enorme rebote de Acuña, pasa la toro, se la dio a Busquera y falta. Allí va Busquera, para dentro de lo vio el toro, vuelque, vuelco. ¡Golazo de Acuña! Gran volcada del toro Roberto Acuña, jugadón del toro, fue por el medio embravecido, vio solo rojo. En este caso el aro de naranja fue su torero, lo rompió por el medio, volcadón de Acuña, estremeció el aro, se quedó moviendo todo el tablero.